Queremos saber quién es María Inés. Bueno, María Inés es una maestra especializada que ha trabajado toda su vida desde que me recibí con la discapacidad intelectual. Soy especializada en ellos y sigo, trabajé 32 años en la escuela de Suárez, de Joaquín Suárez, y bueno, después que me jubilé, me vine para acá, que ya trabajaba antes de jubilarme en este centro. ¿Cómo nace la inquietud de este centro de Delfines aquí en Sauce? Bueno, el origen es un grupo de padres con chicos con discapacidad y también mi preocupación de ver que al terminar la escuela ellos no tienen cabida en el sistema secundario, ni de UTU, ni de Liceo, entonces qué hacer con ellos. Y bueno, se empezó a pensar esto con los padres en el 2004 de hacer un grupo de talleres protegidos. Bueno, y ahí empezó la búsqueda de lugar, la búsqueda de todo lo que se necesita, porque se precisa muchísimo trabajo para llegar a lo que tenemos ahora. Y una persona de acá nos prestó su casa para empezar, y ahí empezamos con siete chicos, y algunos talleres con alguna implementación, muy poquito, muy rudimentario. Bueno, ¿y cómo llegan acá a este terreno que le pertenece al CIAB? Sí, le pertenece al CIAB, este es el salón comunal, y bueno, también por una mamá, una chica, y como esto estaba un poco en desuso, nos ofrecen en comodato poder trabajar acá. Y bueno, y ahí empezamos acá con un pequeño espacio, y bueno, y ahora después de esto, más o menos, nosotros empezamos acá, 2007, y por ahí por el 2010-2012, ya teníamos bastante ampliado toda la parte de edilicia. Bien. Esto se ha ido ampliando, como usted nos dice, ¿qué actividades se desarrollan acá? Bueno, se desarrollan talleres protegidos. ¿Qué son talleres protegidos? Protegidos, quiere decir que siempre va a haber un adulto o que supervise el taller. No va a ser totalmente independiente. Entonces, allí tenemos un taller de peruquería, atendido por Lourdes, un taller de cerámica atendido por Rochi, un taller de cocina atendido por Nathalie, un taller de teatro por Claudia, un taller de informática atendido por Miriam, y ya para el año que viene, por suerte, vamos a tener un profesor de educación física que, bueno, por distintas razones no teníamos y ahora vamos a incorporar. Y después tenemos un grupo técnico que es el que hacemos toda la parte de entrevistas con los papás y todo, porque este taller se amplía un poquito también a los padres. Y ahí trabajamos. Miriam, que además de ser la profesora de informática, es la psicóloga, y yo. Bien. ¿Qué matrícula actual tiene el centro? En este momento tenemos 26 chicos. ¿A partir de qué edad? Bueno, a partir de que termina la parte primaria. O sea, alrededor de los 15 años ya pueden asistir y después no hay límite. Pueden quedarse el tiempo que ellos deseen y quieran los papás o ellos. Tenemos gente que está desde el 2007. ¿Y cómo se sostiene este centro? Bueno, el centro se sostiene por dos vías. Nosotros tenemos personería jurídica, estamos habilitados por el MEC, bomberos, bueno, todo lo que hay que tener, DGI, todo lo que hay que tener como empresa. Y el BPS nos da una ayuda especial por los chicos que tienen vención o los papás tienen un aporte por trabajar. Y una cuota que pagan los chicos de 1.700 pesos. Y después socios colaboradores del pueblo, que a través de 50 pesos pueden colaborar en forma mensual, semestral o anual. Bien. Bueno, ¿y ahora qué estaría necesitando el centro? Bueno, el centro ahora lo que estaría necesitando es ampliar un poquito la matrícula en cuanto a chicos, porque tenemos lugar para el 2022. Por eso, dar a conocerlo. Capaz que mucha gente de alrededor de Sauce no los conoce. Y que vengan a conocerlo, que vengan con los chicos si les interesa, que serán atendidos, se les dará un día, una hora, y mantendremos una entrevista con el equipo técnico. Y después, en cuanto a lo edilicio, por ahora estamos por techar la canchita de fútbol, techar y con red, ponerle red alrededor y techo. Y bueno, ese es el objetivo. Más de ese objetivo este año es imposible por la parte económica, ¿no? ¿Qué ha sucedido durante la pandemia? Bueno, la parte de la pandemia ha sido muy difícil. Ellos, este centro lo tienen, vienen todos los días, de 13 a 16, a partir de este año y el año que viene hasta partir de 17. Y al no venir, no tienen un espacio de socialización. Eso fue muy difícil. Estaban aislados, mirando televisión, celular, muchos meses, mucho tiempo. ¿Y el contacto con el centro en esa época? En esa época fue virtual. Se mandaban tareas virtual, pero bueno, no todos pudieron acceder a la virtualidad, ¿verdad? Entonces, muchos quedaron aislados y algunos desertaron, dejaron de venir, que es una lástima. ¿Se podrán recuperar? Espero que sí. Espero que sí, que ahora con todo, que esto se vuelva a la normalidad, entre comillas, porque no volveremos a hacer lo que era antes, pero que vuelvan, sí, los quiero acá de nuevo. ¿De dónde vienen ellos? Bueno, hay un radio bastante amplio, desde la ruta 8, kilómetro 25, vienen chicos, Toledo, viene la mayoría, la capilla, ruta 107 y ruta 6, hasta Santa Rosa. Bien. Usted me dice que, bueno, son mayores de 15 años, que, bueno, luego de terminar primaria, no tienen cabida en secundario, a nivel de UTU, pero hoy, antes de hacer la nota, me hablaba de una persona de 63 años que volvió. A ver, cuéntanos un poco la historia. Bueno, ese chico es del 2007, es su fundador, y bueno, se tuvo que mudar de acá, se fue a Suárez, y ahora la mamá volvió otra vez, y bueno, y lo tenemos nuevamente. Ese es como, él y María son unas mascotas, porque vienen siempre, vinieron siempre. Entonces son, bueno, no todos son queridos, pero ellos son como las mascotitas nuestras. Aparte acá de socializar, también, bueno, van, de alguna forma, aprendiendo hábitos, costumbres, desarrollar sus actitudes. ¿Se ha logrado, por ejemplo, que, de alguna manera, alguno de ellos, porque, claro, por las dificultades que usted me decía, desde el punto de vista intelectual, se puedan insertar laboralmente? ¿Cómo lo van viviendo en ese día a día? Bueno, hay muchas cosas que se independizan. Por ejemplo, el viajar solos. Todos viajan solos en el ómnibus. Es importante. Muy importante. ¿Y cómo se logra eso? Y bueno, eso se logra trabajando con los papás, porque, generalmente, quienes sobreprotegen son los papás. Entonces, trabajando con ellos, que ellos pueden. Nosotros tenemos un sistema, los acompañamos al ómnibus, hasta que suben al ómnibus, y después, bueno, algunos papás los esperan en la parada, y otros ya bajan solos y se van a su casa solos. Pero venir, bajan al Liceo Número 2, que queda una cuadra y media de acá, y vienen solos hasta el centro, sin ningún problema. Eso, para nosotros, es una independencia muy grande, para haber logrado todos eso. Y después, la independencia dentro del centro ya. Ellos, acá es como una casa. Tenemos equipos, se lavan las tazas, meriendan, se lavan las tazas, se pone la mesa, la cocina, se ordena, se saben los utensilios, tratan de hacer recetas solos, hacen las recetas en la casa. Digo, hay mucha cosa que se ha logrado acá, pero que después se transfiere a la casa. Y eso es muy importante, y los padres, muchos agradecen eso. Por ejemplo, trabajan en cocina, trabajan en peluquería, cerámica. Cuéntanos un poquito de esos talleres. Bueno, en la cocina, ellos hacen la merienda para nosotros, y bueno, y eso ellos a veces hasta piden hacer algo, y bueno, y lo hacen con la profesora, y como vienen dos veces por semana, se hace para ese día y para el otro día, hasta que vengan de nuevo, ¿no? Y después, en peluquería, se pide turno, se lavan la cabeza, se tiñen, se hacen la planchita, el rulo. Todo lo que hacemos nosotros en la peluquería, lo hacen ellos con la profesora acá. Cerámica hace artesanías, que después se venden a fin de año para también costear el mismo taller. También cocina, hace cosas para vender a fin de año. Teatro es nuestra recreación. Ahí hacemos varias obras de teatro, que las pueden ver en Facebook, si buscan en Facebook Centro Delfines, nos van a ver a todos, a todos, incluso la directora, participar de esas obras de teatro, que bueno, que la última fue ahora en octubre. ¿Jóvenes de ambos sexos? Sí, 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 de ambos sexos. Todo, todo. O sea, son tres grupos, trabajan por tres grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3, por distintas formas de abordar los talleres, ¿verdad? A ver, háblenme por grupo, grupo 1. Grupo 1 son los más independientes, los que hace más tiempo que están, los mayores, ya hay otra organización dentro del centro. El 2, los adolescentes, ebullición propia de la edad. Y el grupo 3, mantenimiento social, sobre todo que vengan, que conversen, que participen de todas las actividades. Van a tres talleres por día, todos, cada profesor se adapta al grupo que tiene, pero las actividades son las mismas para todos. ¿Uno se ha casado y tiene hijos? Sí, tiene hijos, por eso dejó de venir ahora, porque ya tiene que trabajar para mantener su familia. ¿Había uno por allí también que estaba trabajando, por acá cerca, un supermercado? Sí, ese, ese chico. Ah, ese sí. Es ese, sí, sí. Y nosotros tenemos chicos que podrían estar insertados en alguna de las actividades. Tenemos un proyecto para insertarlos, lo que es muy difícil. Nosotros tenemos el proyecto de que nosotros preguntarle a los comercios qué se necesita, suponemos, reponedor en el supermercado, bueno, nosotros prepararlo para eso, para que pueda ser insertado en un supermercado y después con un acompañamiento inicial nuestro, pero después que alguien del supermercado pueda hacer ese seguimiento de acompañamiento por cualquier cosa. ¿Cómo se pueden comunicar con el Centro Delfines? Ya sea para inscripción, ya sea para consulta, ya sea para colaborar con el Centro Delfines para que el proyecto nunca decaiga. Bueno, se puede, nosotros tenemos el teléfono 2294-2785 de lunes a viernes de 13 a 16, que es el teléfono de contacto, pueden pedir una entrevista. Las puertas están abiertas siempre en el centro para que la gente visite y conozca el centro. Pueden venir con el chico o los papás primero en una entrevista si desean, me piden, le damos un día y los recibimos con muchísimo gusto. Y después la forma de colaborar es a través de los 0900, pero me tendría que ir a fijar porque no me acuerdo de los 0900, pero tenemos sí. Después ponemos los gráficos, ¿le parece? Ahí está. Ha sido muy natural. Bueno, muchísimas gracias, mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco muchísimo que hayan venido. Y de tan lejos.